Acure. Del Caribe Curí, con la protética. 1. M. Roedor del tamaño de un conejo, de carne comestible, que vive en domesticidad en varios países de América Meridional. 2. M. Roedor del tamaño de un conejo, de carne comestible, que vive en domesticidad en varios países de América Meridional. 2. M. Roedor del tamaño de un conejo, de carne comestible, que vive en domesticidad en varios países de América Meridional.